Por una reforma política que privilegia los intereses ciudadanos por encima de los intereses de grupo, se pronunció el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, durante su participación en el seminario de análisis sobre la reforma política organizada por el Senado de la República. La reforma política debe centrarse en los ciudadanos para de esta manera fortalecer la democracia en México, aseguró ante senadores de la República, académicos, investigadores y gobernadores de diversas entidades del país, participantes de la mesa impacto de la reforma en estados y municipios. Y desde el punto de vista de Sonora, para nosotros es muy importante reafirmar en el marco de nuestra visión de tener un gobierno municipalista, ciudadano, que tenga una visión a largo plazo, pero sobre todo la oportunidad de planear a largo plazo es para nosotros muy importante y creo y estoy seguro que esta reforma política lo contente. El mensaje del ciudadano presidente de la República es muy claro, el objetivo de esta propuesta es dar más poder a los ciudadanos, a quienes ejercen el poder público, se sometan de manera más clara a la voluntad de la sociedad y en consecuencia se fortalezca la democracia. El decálogo propuesto por el señor presidente contempla mecanismos puntuales que buscan recoger esa voluntad social. Nadie puede negar que en los tiempos actuales que vive el país resulta imprescindible redimensionar la representación política de nuestros órganos ciudadanos de decisión. El decálogo propuesto por el señor presidente lo contempla como un eje central buscando hacer el sistema de representación mucho más funcional. Nadie puede negar tampoco que en los tiempos actuales que vive el país resulta imprescindible darle nuevas características operativas a nuestro sistema político. El decálogo, y repito, propuesto por el señor presidente plantea nuevas facultades que aseguran más y mejores resultados de gobierno frente a los ciudadanos, rompería de facto con inercias creadas a partir de incentivos perversos, productos de la estrecha y hasta ahora inseparable relación del legislador con los intereses que le permitan seguir su carrera política desde otra instancia. A nosotros como entidades federativas este esquema nos da mayor certeza, mayor certidumbre, mayor seguridad de que prevalecerán siempre los intereses generales de los mexicanos que le apostamos a un mejor futuro para todos por encima de intereses individuales o partidistas que le apuestan solo a una mejor presente para ellos mismos.